La importancia de la actividad física. Jueves 9 de diciembre del 2021. Una herramienta valiosa para nuestro desarrollo sano y equilibrado es la actividad física y consiste en todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que solo estar en reposo. El ejercicio nos ayuda a tener más conciencia de nuestro cuerpo, fomenta la autoestima y previene la obesidad. Observa la siguiente infografía, después colorea de rojo los hábitos que requieres cambiar y de verde los hábitos que ya realizas. No más de dos horas al día. Los hábitos que requiero cambiar son la televisión y los videojuegos y el que ya realizo es la computadora. Los hábitos que requiero cambiar son el entrenamiento y ejercicios de fuerza, dominales, lagartijas, sentadillas, etc. Los que ya hago, sedentarismo o escalada y montar en bicicleta. Y así sucesivamente con cada uno de los demás. Recuerda de rojo los hábitos que requieres cambiar y de verde los hábitos que ya realices.